¡Hey chicos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de los monos en español. Bueno, vamos a jugar un R3 Bananza with Fire. ¡Joder! Casi nada. Tela, tela, tela. R3 Bananza with Fire. Tiene que pensar uno un poquito en lo que significa. A ver, Random Trio está claro. Bananza está claro. Y With Fire. With Fire. Hay que tener cuidado, chicos. Mucho cuidado. A ver, mientras se carga esto, voy a aprovechar. Voy a aprovechar y voy a saludar. Pues eso. A un montón de gente que pasa falta por saludar. ¿Vale? Voy a echar para atrás, chicos. Y vamos a ver. Vamos a ver. Vamos a ver si vamos bien. A ver, salúdame. A ver si aparece aquí, chicos. ¡Joder! ¡Qué pesadez! ¡Qué pesadez! Y eso que había un montón. Un montón de ellos. Vamos jugando. A ver, Miriam Segovia. ¡Hola, Miriam! X, Y, Z. Mauricio Ibarra. Ninja número uno. ¿Qué pasa, Ninja? Pablo Carmona. Carlos A. Domingo. Giovanni Rosales. A ver, nos toca esto, esto y esto. Bueno, pues no está mal. No está mal. Vamos a dejarle. Joaquín Sánchez. I. Dra. Ida. Dark. Iba Dark. Mil. No leo todavía bien, chicos. X, Y. Adrián Ortiz. Alejandro Koch. El Papu. El Papu. Y Pablo Carmona. Bueno, chicos. Un saludo a todos vosotros. ¿Vale? Y oye, y algunos si me ha quedado por ahí también. ¿Eh? Algunos si me ha quedado por ahí también. Vale. Vamos a poner... Poner... Sí, es verdad. Me lo dijo el otro día uno. Que lo mejor es... Anda. No funciona. No funciona, chicos. No funciona el shift. El shift para los clavos. No funciona para los clavos. Joder, pues yo creí que iba a funcionar. Pero no funciona para los clavos, chicos. Vaya faena. Bueno. ¿Qué le vamos a hacer? No pasa nada, ¿eh? No pasa absolutamente nada, chicos. Sí, porque normalmente para el resto de tropas sí que funciona, ¿no? El shift. Bueno, pues para los clavos no funciona, chicos. Por lo menos lo he intentado poner con el shift. Y no, no ha habido forma, ¿eh? No ha habido forma. Pero bueno, no sé si será que lo he hecho mal o... O lo he hecho muy deprisa o alguna historia de estas. Pero bueno. Pero bueno. Oye, chicos. Ya sabes. Si queréis que te salude... Eh, pues tienes que decir que... En un... En un comentario de un vídeo... Pues salúdame. Salúdame. Y yo, bueno, pues... Pues te saludaré. Pero no te saludaré al vídeo siguiente, ¿vale? Sino que te saludaré, pues... Cuando pueda. No hago siempre... No hago siempre... Eh... En... En... Saludar en todos los vídeos, ¿vale? Bueno, chicos. ¿Qué pasa si yo le estoy mandando también? Y solo aparecen... Solo aparecen los que me manda él. Pero yo le estoy mandando también un montón, ¿eh? Le estoy mandando también un montón. Bueno. Vamos a pillar esta de 3.600, chicos. Vamos a pillar esta de 3.600. A ver. Ahí, ahí, ahí estamos. Ahí estamos. Mira, pero... Pero, ¿y por qué no salen los míos? Los míos son más guapos. El dibujito mío... En las skins... De los globos es más guapo, chicos. Ese conejito y no sale. No sale ni en los que le mando esto. Es otro fallo del juego, ¿eh? Se supone... Se supone que este hombre tiene... Tienen la skin de los globos... El... El tridente aquí de... Del rey del mar, ¿vale? Y... Y no sale. Y parece que machaca a mi conejito. Parece que machaca a mi conejito. Otro de los efectos visuales, chicos, de este juego. Ya sabéis que este juego, pues, presenta... Serios, serios problemas visuales, ¿eh? En el que, bueno, pues, está pasando una cosa y tú ves otra. Bueno, los habéis todos los que estáis en el canal, chicos. Y que participáis en los... En los torneos y todo esto, ¿eh? Pero bueno, oye, ¿qué le vamos a hacer? Es lo que hay. Es lo que hay. Y no hay más. Y no hay más historia. Bueno, ponemos aquí a un... Ponemos un portaaviones, chicos. Bueno, ya sabéis que esta es una forma de juego... En la que es la forma de juego en la que más dinero verde se genera. Porque Bananza se genera el doble. Y Play with Friends... Y, perdón, Play with Fight se genera el doble. Con lo cual se genera el cuádruple. ¿Vale? Se genera muchísimo más rápido que en cualquier otro modo de juego. Bueno, chicos, parece que he comido lengua, ¿eh? Parece que he comido lengua. Estoy aquí. Estoy aquí hablando todo el rato, ¿eh? Pero bueno. Bueno, me decía Diego el otro día que igual que The Grefg, The Grefg, chicos, está todo el tiempo hablando el chaval este. Todo el tiempo hablando. Yo no veo sus directos ni, vamos, yo no veo su canal y tal. Pero ya os he dicho algunas veces que me parece un chaval muy majete, muy salado, ¿eh? Muy salado. Y que... Y que me parece que es un youtuber muy bueno, ¿eh? Y eso, pues que al final es que te marea, te marea tanto hablar, tanto hablar, ¿eh? Pero bueno, oye, es lo que hay. Es lo que hay. A ver, vale, vale, muy bien. Muy bien. Ya tenemos aquí el helicóptero a tope, chicos. A tope guay. Y vamos a ver por aquí, por aquí yo creo que no nos va a caber otro helicóptero. Aquí no nos cabe. Ahí no nos cabe. Vamos a ver si somos capaces. Sí, con el helicóptero voy a mirar a ver si funciona el shift, chicos. Sí, sí funciona, mira. Mira, pues yo no entiendo por qué no ha funcionado con los clavitos. No entiendo por qué no ha funcionado con los clavitos, chicos. ¿Será que con los clavitos? Pues el tema es que no funciona. Bueno, bueno, bueno. Pues oye, tampoco pasa nada, ¿eh? Tampoco pasa nada porque ponemos los clavitos uno a uno y ya está. ¿Eh, chicos? Bueno, a ver. A ver, a ver, a ver. Yo creo que aquí, aquí, de las armas que mejor van a matar, de las armas que mejor van a proteger, ¿eh? Son este. Pero lo voy a poner, lo voy a poner con esto, sí. Lo voy a poner con esto para, para poner varios, para poner varios. Estoy dándole al shift, ¿eh, chicos? Estoy dándole al shift. A ver. Hay otro. Hay otro. Vale, vale. Bueno, vamos a ver, chicos. Porque ya vamos a ponerles de este lado. De este lado vamos a ponerles de los especiales, de los especiales para cepelines. ¿Eh? De los especiales para cepelines. Los anticepelines, que se llama. Y este hombre tiene puestos un montón de helicópteros. Ya sabéis que los helicópteros, chicos, son una tropa muy bobita, muy bobita a tope. Bobita a tope, ¿eh? Bueno, y aquí vamos a poner, yo creo que... Vamos a llenarlo de portaaviones. Vamos a llenarlo de portaaviones. Sí, porque me parece mucho mejor el portaavión que no el barco ballenero. Bueno, el que tira el arpón parece que estamos en Moby Dick. En Moby Dick, el Capitán Akab. El Capitán Akab. Bueno, chicos, Moby Dick sí que sabéis lo que es, ¿no? Yo es que hay veces que flipo cuando estoy en el Discord y todo esto. Flipo cuando hablo de algún libro y tal, o de alguna peli, no sabéis. Yo que sé quién es J.R.R. Tolkien o no sabéis quién es Ken Follett. O Tom Clancy. Tom Clancy, hombre, Tom Clancy ahora con los juegos y tal del Rainbow, pues parece que sí lo conocéis un poquito mejor. Pero bueno, Tom Clancy, joder, es el inventor de Jack Ryan. Jack Ryan, ¿eh? Bueno, vamos a darle esto. Vamos a darle esto. Vamos a hacer un poquito más de dinero verde. Y... Ah, quería comentaros, chicos. Cuando en el Discord alguno esté silenciado, ¿vale? Porque pasa que igual algún moderador silencia a alguien en el Discord y luego, bueno, pues o bien el moderador o bien el silenciado se van y se queda silenciado, ¿vale? La única forma de desilenciarse es... No es poner un mensaje en el chat de bot... Perdón, de bot no, de... En el chat normal de escritura diciendo... Desilénciame, mini. No, porque yo no puedo desilenciarte. La única forma que hay de desilenciarte, chicos, es estando en un chat, pero de voz, de voz. Entonces yo lo que os diría es que os metáis, pues yo que sé, en alguno... Os silenciéis vosotros, ¿vale? Que eso sí lo podéis hacer. Y os metáis en alguno de los chats de voz que hay, pues de la cocina, del cementerio, del baño, de la... Lo que es la casa de Minicón. Que a alguno, bueno, pues se le ocurrió poner aquí la casa de Minicón. ¿Vale? Y... Y entonces ahí sí hay posibilidad, chicos. Porque ahí... Bueno, pues no se os oye ni nada, porque además estáis... Estáis silenciados, que os habéis silenciado vosotros. Y yo sí puedo desilenciaros en el momento que eso, ¿vale? Porque ya os digo que es que si no... Si no estáis en algún... En algún chisme de voz, no me aparece la opción de desilenciar, ¿eh, chicos? Con lo cual, por mucho que quiera yo desilenciar, pues no puedo. ¿Vale? Espero que lo entendáis, ¿eh? Que... Oye, pues igual a alguno. Yo también lo que digo a los mods, chicos, es que... Tened un poquito de cuidado, ¿vale? Cuando silenciéis a alguien... Pero claro, es que hay veces que silencian a alguien... Ese alguien se mosquea o tal, se pira... Y ya no hay forma, ya no hay forma de desilenciarlo. ¿Eh? Bueno. A ver, chicos, os aviso. Estamos en la liga... En la liga de guerras... Del Clash of Clans. ¿Vale? Del COC. A ver. He metido... Vamos a hacerlo de 15. ¿Vale? Os lo digo por si alguno está metido en el tema. A ver. Obligatoriamente... Obligatoriamente... Los castillos... Los castillos de guerra... Los tiene que llenar... Bueno, pues entre el 1 y el 2. Pero no me vale... No me vale... Como... Como ha pasado esta vez, chicos... Que el 2... Ha llenado 2... Ha llenado 2... 2... Ni más ni menos... 2... ¿Eh, chicos? Ya ha dicho que, claro... Que ya no llena más... Porque se queda sin recursos... Vamos a ver, chicos... Vamos a ver... Aquí no... No... Esto no es una... Democracia... ¿Vale? O sea... Obligatoriamente... Tenéis que rellenarlos... Entre el 1 y el 2... O sea... Pero no hay opción a decir... No, es que me... Claro, joder... Te gastas recursos... Claro, yo también la otra vez... En la otra liga, chicos... Llené todos... Y me gasté un montón de recursos... Pero es que llené... Todos... Todos... ¿Vale? O sea... Son las opciones que hay, chicos... Si quieres... Si quieres participar y estar... En la liga y todo esto... Pues... 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 Pues tienes que hacer eso... ¿Vale? O sea... No vale decir... Pues no, no quiero... Porque... Claro, nos ha jodido que te quedas sin... Sin... Sin elixir... Sin elixir normal... Y también te quedas... Sin el otro elixir... Sin elixir... Negro... Oscuro de esto... Que no, chicos... Que es que... Tenéis que rellenar... Porque... O sea... Es... Es motivo de expulsión, eh... No rellenar... O sea... Al final... Al final lo que haré yo... Si... Si en un plazo de... De que falte una hora para entrar en guerra... O... Alguna cosa así... No ha llenado... Bueno, pues... No me quedará más remedio que rellenar yo... ¿Vale? Pero a esta persona ya no va a estar en el... En la siguiente batalla de la liga, eh... O sea... No, 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 chicos... Vamos a entendernos, eh... Vamos a entendernos... O sea... Estos son... No solo... No solo viene bien para... Para... Llevarte... Llevarte el premio... ¿Vale? No... Porque ya sabéis, chicos... Que en la liga dan unos premios muy guapos... Muy guapos... Ah... Por cierto... Ya lo comenté, eh... Ya lo comenté... He quitado todos los... Los colíderes y veteranos... ¿Vale? Para que no haya ningún problema esta vez... Joder... Es que sabéis lo que pasa... Que esta vez... La otra vez... Bueno, pues iba a grabar un vídeo yo... Iba a grabar un vídeo de la... De la liga... Eh... Que habíamos quedado... Los terceros... Y todo esto... Y claro... Fue un colíder... Y me montó una guerra... Sin haber grabado yo el vídeo... Entonces... Bueno... Pues para que no vuelva a pasar ese tipo de cosas... Chicos... Lo que ha sido... Ha sido degradar... A todos los colíderes... Y a todos los veteranos... ¿Vale? Para que no tengan posibilidad de hacer este tipo de cosas... Y luego lo que haré... Es en el momento que acabe la liga... Bueno... Pues los volveré a dejar otra vez en... En el estado en el que estaban... ¿Vale? No os preocupéis chicos... Que no os voy a degradar... Para siempre... ¿Eh? ¿Vale? No, 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 no... No... No os preocupéis... Ya os digo... ¿Eh? Porque solo va a ser... Bueno... Pues un... El tiempo... El tiempo que dure... El tiempo que dure esto... ¿Eh? Bueno... Chicos... Yo creo que ahora... Sin tardar mucho ya... Voy a empezar a mandarle... Voy a empezar a mandarle... Cepelines verdes... Voy a empezar a mandarle... Cepelines verdes... Yo creo que ya... ¿Eh? Yo creo que ya... Sí... Sí... Se los voy a mandar chicos... Porque si no... ¡Ay! Me los manda a mí también... No me acordaba yo... Que me los mandaba a mí también... Bueno... Pues que le vamos a hacer... Oye... Que le vamos a hacer... Vale... Los que... Los que vayan... Pues van... Los que vayan... Pues van... A ver... Voy a empezar a mandar... Voy a empezar a utilizar la ulti de... La ulti esta... La ulti esta... Voy a mandar alguno más... Voy a mandar alguno más... ¿Eh? Sí... Y a ver... A ver qué pasa chicos... A ver qué pasa... A ver qué pasa... A ver si se le meten antes a él... O se me meten a mí... A ver, a ver, a ver... A ver... Bueno... Y nada... Fuerte abrazo a todos... Bye, bye... ¡Suscríbete... Gracias por ver el video.